Comienzan los cierres de este año tan complejo marcado por la pandemia, los esfuerzos, las nuevas prácticas y las dificultades que tuvimos que hacer frente en este 2020. En este contexto la FCS cumple cinco años desde aquel 12 de diciembre de 2015, cuando la Asamblea Universitaria aprobó por amplia mayoría la creación de la Facultad de Ciencias Sociales. Queremos festejar nuestro aniversario valorando los desafíos y voluntades durante este tiempo para la integración de la comunidad de sociales. Las acciones comprometidas fueron muchas, destacamos algunas. Las políticas estudiantiles. Gracias por ver el video. La promoción de la investigación en Ciencias Sociales. La acción extensionista. La acción extensionista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Posgrados Sociales ¡Suscríbete al canal! Las actividades académicas en la virtualidad. La internacionalización de la FCS. El acompañamiento y formación de graduados, graduadas. La democratización y eficientización de la gestión en la emergencia sanitaria. La comunidad de sociales se puso al hombro de estos desafíos. Dispuesta a encontrar las mejores y más justas formas en este año de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Nos pensamos en comunidad, nos adaptamos, nos activamos colectivamente para continuar resguardando el derecho a la educación superior en la universidad pública. Es la Universidad Pública. Es la Facultad de Ciencias Sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!